¡Super Smash Brothers! ¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Brothers. Ya estamos ahora, ahora es turno de Yoshi. En el anterior capítulo ya hemos completado la parte de Samus, el cual no lo dice solo sino que lo dice en colaboración con Mint. Y ahora, vamos a... ahora es el turno de Yoshi, el dinosaurio amigable de Yoshi's Ice Land. Comenzó como un compañero de Mario pero... desde que construyó su propia identidad y ahora aparecen muchos juegos. Puede tragar y convertirlos en huevos a sus oponentes, así como en la mayoría de juegos de Yoshi. Ha aparecido en juegos como Super Mario World, Super Mario World 2, Yoshi's Ice Land y Yoshi's Story. En... su debut ha sido Super Mario World, así como... como compañero de Mario, como la montura, por así decirlo. El cual aparecía en un bloque y salía de un huevo. El cual Bowser lo había encerrado. En Super Mario World, Yoshi's Ice Land... Yoshi cuidaba de Mario cuando... Mario era un bebé de bebé Mario. Y iba en busca de bebé Luigi... Al rescate de bebé Luigi. El cual Capric lo había secuestrado. En Yoshi's Story no aparecían ni Mario ni Luigi, sino solamente en unas aventuras de Yoshi. En busca del árbol de la felicidad. Creo yo. Y ahora... Bueno... Ya... Como lo había notado ya a partir del... Anterior capítulo. Ya no voy a mostrar... Hacer demostración de movimientos porque... Hay veces que no se ejecutan los que... Los movimientos que quiero. Especialmente los Smash. Y todo eso. Así que mejor vamos de una vez a la acción. Y ahora es el turno de Yoshi. Yoshi... Yoshi personal, ingrid! Ahora nos enfrentaremos a Link. Y como ven Yoshi salir un huevo así como en Super Mario World. Confedera! No! mm! Lo thousand. Tendenced your money. Y bueno. el otro lado pudo haber pudo haber una explosión en la boca pero bueno no señor ah nada alcance mejor me quito pero bueno se destruyó con su propia bomba y así con una flor de juego y listo y vamos a lanzar la pokébola y el tornado manda a volar a link no hay unos si uno es coger años y no importa de qué color sea no puede confundir a los joshis por ejemplo puede confundirlos el del a los oponentes con el con uno mismo uno piensa que está manejando a uno y resulta que está manejando al otro voy a coger la a los oponentes con el 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 lanzamiento de huevos y y y y y hemos hecho un Vamos, acércate. Bueno. Pensé que ya... ¡Toma! A volar. Y lo derrotamos. Vamos a ver si podemos desbloquear, podemos desbloquear, podemos desbloquear a Capitán Falcon. ¿Toma? Este es uno de los más fastidiosos, eso es más difícil de completar. Porque se requiere una precisión para el lanzamiento de huevos. ¡Toma! Y volamos. Ahora solamente queda este último, el cual... Caemos. Y ahora lo ejecutamos y completamos. Mire por donde se mire, se requiere práctica. Ahora nos enfrentamos a los hermanos Mario. Yossi, Ness, y nuestros compañeros serán Ness. Toma. Y... Bueno, casi lo mandan al vacío. Y lo mandamos a volar. Y lo derrotamos. Bueno. A Mario sí lo logramos derrotar, pero a Luigi no. Y yo que iba a lanzarlo al vacío con... Y lo derrotamos. Con un cabezazo. No hemos completado el pister. Pero bueno, no pasa nada. Toma. 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 Y lo derrotamos Con un salto bomba El Donkey Kong gigante Vamos a ver si Bueno, que curioso Ness ha sido un compañero Me tocó ganas como compañero dos veces Y derrotamos a un Kikon Bueno, derrotamos a un Kikon Una vez que puede ser útil Vamos a ver si lo logramos completar Es cuestión de calcular Las plataformas La de Samus no he logrado completar La de las plataformas Ahora Ups Menuda puntería Pero bueno, no pasa nada Kirby Team Y ahora nos enfrentaremos a un grupo Kikis Vamos a ver si podemos derrotarlos rápido o no Para desbloquear a Capitán Falcon Para conseguir a Capitán Falcon Se requiere completar Rápido Este modo clásico Con Mario si lo he completado Pero 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 por desgracia Estaba en modo normal Y terminé desbloqueando En ese lugar de Capitán Falcon Pero bueno Un personaje Un personaje desbloqueado Es un personaje desbloqueado Pero bueno Pero bueno Pero bueno Con Mario fue el único que hice Speed King A ver si con Yoshi Logro completar el Speed King O me O tendré continuo Como con el resto de los personajes Bueno Toma Y vámonos Wow Si que tiene una respiración rápida Bueno Yoshi no Bueno Mejor me quito de aquí Me quedo aquí Y De seguro Habrá ácido Si Eso es El ácido de Brinstar Bueno Bueno Ah Claro Bueno Le tiramos la flor Y Nos lo andamos a volar Y Derrotamos a Samus Nos queda una sola vida Ah Con Metal Mario Si es sencillo De vencer con Yoshi Ya verán el truco A ver si me sale Esperar una esquina Que más dios hacer Que Pero bueno Y Logro La derrotamos Con un Con el Engullir Claro Como Cuando El oponente Se vuelve Un huevo Una vez que Yoshi Se los come Ya no puede moverse Por eso Metal Mario Cayó Toma Y ahora Complete Vamos a ver Cómo Nos irá 3 reckon 1 Go Go 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 bueno es que es difícil ¡Oops! ¡Toma! toma y realmente quedan unos pocos jugados, unos pocos luchadores y toma ah claro la estrella como que yo si no, bueno si recupera muy poco más bien tarda poco, tarda mucho en recuperarse 1, go, y listo toma toma ah claro, el hay que huir el de la estrella porque es inmune a los ataques y no se le puede y lo mandamos a hablar y bueno creo que con Yoshi no se puede desbloquear al capitán falcon toma, a volar y listo, a poner a volar y bueno mejor espero a que se acerque un bombón antes de acercarme yo mismo toma y lo mandamos a volar y bueno, no la tiene bueno en pleno, en pleno aire a volar uy, eso estuvo cerca y a volar y al fin ganamos a volar a volar a volar a volar Bueno, no le acerté el golpe de los huevos, pero sí, unos cabezazos. Podría haber recibido el ataque más cercano. Toma, toma. Ah, claro, no le acerté el salto bomba. Bueno, ¿en serio? Toma, toma. Bueno, no se puede cubrir todo el tiempo porque si no, quedaría aturdido. Toma, cabezazo. Sí, solamente no he completado el Speed King, pero bueno. Otra vez, la próxima lo desbloquearé. La próxima vez lo desbloquearé. Y se cierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!